Ya tu miranda con la mía están saciándose, tus pies rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino de borrándote, atrapándote, provocándote Baila morena, baila morena, perreo malo chene, perreo malo Ya tu miranda con la mía están saciándose, tus pies rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino de borrándote, atrapándote, provocándote Baila Morena, Baila Morena Perreo pa' los tenes, perreo pa' la cena Baila Morena, Baila Morena Dale Morena que nos suma a fuego Morena dale con tu técnica que yo tengo tu táctica Dale vos te acepta la automática Yo soy tu gato, te mamá, dale mi lunática Dale Morena que tú haces mi psicología A mí me llamo un solucido total Pa' que volteaste con los animales Me estás buscando que el Moreno te acorale Y ya tú sabes, dale, corta Dale Morena, Baila Morena que nos suma a fuego Que mucho con el gato, sobra un bote Dale, tranquilo, dale, amor Ya tú miras con la mía, tan saciéndose Tu piel rozando con mi piel y zonfocándose Y en la noche mi marina devorándote Atrapándote, robocándote Baila Morena, Baila Morena Baila Morena, Baila Morena Baila Morena, Baila Morena Dale Moreno que nos suma a fuego Morena dale con tu técnica que yo tengo tu táctica Dale vos te acepta la automática Yo soy tu gato, te mamá, dale mi lunática Dale Morena que tú haces mi psicología A mí me llamo un solucido total Pa' que volteaste con los animales Estás buscando que el moreno está con dale Y ya tú sabes, dale, don't try Dale Morena y busca el bote Dale Moreno que nos suma a fuego Que mucho con el gato, sobra un bote Dale, tranquilo, dale, amor Y ya tú mira está con la mía tan saciéndose Tu piel rozando con mi piel y zonfocándose Y en la noche mi marina devorándote Atrapándote, robocándote Baila Morena, Baila Morena Perreo pa' los chiles, perreo pa' la cena Baila Morena, Baila Morena Dale Moreno que nos suma a fuego Morena dale con tu técnica que yo tengo tu táctica Dale vos te acepta la automática Yo soy tu gato, te mamá, dale mi lunática Dale Morena que tú haces mi psicología A mí me llamo un solucido total Pa' que volteaste con los animales Estás buscando que el moreno está con dale Y ya tú sabes, dale, ¿dónde estás? Dale Morena, dale un chile, bote Dale Moreno que nos suma a fuego De mucho ronfán en los dos zapotes Dale, tranquilo, dale, amor Ya tú mira está con la mía tan saciéndose Tu piel rozando con mi piel y zonfocándose Y en la noche mi marina devorándote Atrapándote, robocándote Baila Morena, Baila Morena Perreo pa' los chiles, perreo pa' la antena Baila Morena, Baila Morena Dale Moreno que nos suma a fuego Morena dale con tu técnica que yo tengo tu táctica Dale vos te acepta la automática Yo soy tu gato, te mamá, dale mi lunática Dale Morena que tú haces mi psicología A mí me llamo un solucido total Pa' que volteaste con los animales Estás buscando que el moreno está con dale Y ya tú sabes, dale, don, dale Dale Morena, te lucho el poder Dale Moreno que nos suma a fuego Que mucho ronfán en los dos zapotes Dale, tranquilo, dale, amor Ya tú mira está con la mía tan saciéndose Tus pies rozando con mi piel y sonbocándose Y en la noche me imagino de aborándote Atabándote, robocándote Baila Morena, Baila Morena Perreo pa' los chiles, perreo pa' la antena Baila Morena, Baila Morena Dale Moreno que nos suma a fuego Morena dale con tu técnica que yo tengo tu táctica Dale vos te acepta la automática No sé tú darte más, dale mi lunática Dale Morena que tú vayas a fuego La vida ya no puso tu cintura total Pa' que volteaste con los animales Estás buscando que el moreno está con dale Y ya tú sabes, dale, don, dale Dale Morena, te lucho el poder Dale Moreno que nos suma a fuego Que mucho ronfán en los dos zapotes Dale, tranquilo, dale, amor Ya tú mirando con la mía tan saciéndose Tus piernas ando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino de aborándote Atabándote, robocándote Baila Morena, Baila Morena Perreo pa' los chiles, perreo pa' la antena Baila Moreno, Baila Morena Dale Moreno que nos suma a fuego Morena dale con tu técnica que yo tengo tu táctica Dale, don, te la acepta la automática Yo soy tu táctica, mamón, dale mi lunática Dale Morena que tú haces mi psicótica A mí me haces un solucido total Pa' que volteaste con los animales Estás buscando que el moreno te acorrales Y ya tú sabes, dale, don, dale Dale Morena, te lucho el poder Dale Moreno que nos suma a fuego Que mucho ronfán en los dos zapotes Dale, amigo, dale a fuego Ya tú miras la cola mía tan saciéndose Tu piel rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche a mi imagina devorándote Atabándote, robocándote Baila Morena, Baila Morena Perreo pa' los chiles, perreo pa' la antena Baila Morena, Baila Morena Dale Moreno que nos suma a fuego Morena dale con tu técnica que yo tengo tu táctica Dale, no te la acepta la automática Yo soy tu grande mami, tú eres mi lunática Dale Morena que tú eres mi psicótica A mí me haces un solucido total Pa' que volteaste con los animales Estás buscando que el moreno te acorrales Y ya tú sabes, dale, don, dale Dale Morena, te lucho el poder Dale Moreno que nos suma a fuego Que mucho ronfán en los dos zapotes Dale, amigo, dale a fuego Ya tú miras con la mía tan saciándose Tus pies rozando con mi piel y zonfocándose Y en la noche a mi imagina devorándote Atabándote, robocándote Baila Morena, Baila Morena Perreo pa' los chiles, perreo pa' la antena Baila Morena, Baila Morena Dale Moreno que nos suma a fuego Morena dale con tu técnica que yo tengo tu táctica Dale, bote, la sexta, la automática Yo sé que tú dices, mami, dale mi lunática Dale Morena que tú eres mi psicóloga Baila, ya no escucho tu silencio total Pa' que volteaste con los animales Estás buscando que el moreno te acorrales Y ya tú sabes, dale, don, dale Dale Morena, te lucho el poder Dale Moreno que nos suma a fuego Que te lucho el poder y nos suma a fuego Dale Moreno, dale, dale, don, dale Baila Morena, Baila Morena Perreo pa' los chiles, perreo pa' la antena